Revisamos otros temas, luego de siete meses de suspensión se instaló la audiencia de juicio en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, del ex ministro de hidrocarburos Carlos Pareja Januzeli, y de trece personas más por el delito de peculado relacionado con la adjudicación irregular del campo petrolero Cingue. Durante tres días se tiene previsto que la fiscalía exponga ante los jueces Iván León, Javier de la Cadena y José Lalliedra, doce pericias, treinta y nueve testimonios y ciento quince pruebas documentales para demostrar un supuesto prejuicio para el Estado que bordea según las investigaciones los veintiocho coma cuatro millones de dólares. El ex secretario de comunicación del correísmo, Fernando Alvarado, y tres personas más fueron declaradas inocentes dentro del caso SECOM, que investigaba el delito de peculado. Con ello se deberán dejar sin efecto todas las medidas cautelares que pesaban sobre los procesados. Dos años después de que iniciara el proceso en contra del ex secretario nacional de comunicación del correísmo, Fernando Alvarado, por el delito de peculado, el proceso llega a su final. Este lunes, con el voto de mayoría de los jueces Iván León y Daniela Camacho, el mentalizador del sistema de propaganda del gobierno anterior, Fernando Alvarado, el ex subsecretario de comunicación, Pablo Llanes, el ex funcionario de la SECOM, Galo Pacheco, y el ex gerente de la empresa, Gota Azul, Carlos Bravo, son declarados inocentes del cargo. Se argumentó la inexistencia del delito. El juez Iván Saquicela emitió un voto salvado. Y al no existir delito de peculado, pues le corresponde a la Corte Nacional de Justicia ratificar la inocencia de todos los involucrados. Siempre fue un error y un apresuramiento haber formulado cargos por el delito de peculado. Este proceso inició por un informe de Contraloría que analizó las actividades de la Secretaría de Comunicación de junio de dos mil trece a mayo de dos mil diecisiete y evidenció una supuesta duplicidad de pagos por productos comunicacionales. Según fiscalía, el Estado ecuatoriano pagó doce mil dólares al periodista lojano Víctor Uberique para realizar un monitoreo de medios, pero a su vez pagó ciento ochenta y nueve mil dólares a la empresa de Carlos Bravo, Gota Azul, para cumplir las mismas funciones. Para los magistrados no se aprobó el peculado de uso. Demostró que uno es trabajo de recopilación de información y el otro es de producción audiovisual, que son trabajos totalmente diferentes. En agosto de dos mil dieciocho, el exsecretario de comunicación, Fernando Alvarado, recibió una medida cautelar de uso del billete electrónico por este proceso. Dos meses después, tras quitarse el dispositivo y agradecer a las autoridades del Ministerio de Justicia, fugó del país. Tras recibir la sentencia de forma escrita, Fiscalía anunció que apelará el fallo de la mayoría del tribunal. En Quito, Daniela Valencia, veinticuatro horas. La Prefectura del Guayas continuará con el proceso de terminación de los contratos de concesión con Conorte y Concegua, pese a los reveses jurídicos del pasado viernes, pues un juez penal admitió a trámite la acción de protección solicitada por Conorte, compañía multada por el gobierno provincial. La Prefecta del Guayas, Susana González, rindió cuentas este lunes en el auditorio del gobierno provincial. Al término, en su despacho dio a conocer que continuará con el proceso de terminación de los contratos de concesión que el gobierno provincial ha mantenido por veinte años con las compañías Conorte y Concegua. Ese proceso no se detendrá, afirmó González. Pese a que el gobierno provincial sufrió un reves jurídico el pasado nueve de octubre, cuando se admitió a trámite la acción de protección solicitada por Conorte, si bien se suspendió momentáneamente la multa por veintiún millones de dólares que se le impuso. Dice González que la justicia no ha desconocido la potestad que tiene la Prefectura para multar. El contrato determina que cuando es incumplimiento de mantenimiento tiene hasta diez días para descargar. En el caso de obras no está determinado si no hay obra cuántos días. Es ahí donde el juez dijo, bueno, vamos a determinar el tiempo. Y en estos días estamos ya haciendo lo que se tiene que hacer dentro del marco legal. Y es que a la par de esa decisión, otro juez tuvo una postura diferente al negar otra acción de protección interpuesta por Concegua, donde impugnaba una multa de cinco coma nueve millones de dólares. Y nosotros estamos más firmes que nunca. Guayas merece mejores vías, va a tener mejores vías y esta concesión se termina. Ambas concesiones se terminan. En tanto que la defensa de las concesionarias ha insistido en su pedido de diálogo. La prefecta dice que las puertas del gobierno provincial están abiertas para esa posibilidad. Bajo sus condiciones, recalcó. Aquí hay una vía, ¿saben cuál? Pagar las multas, terminar las obras pendientes y dar por terminado el contrato en mutuo acuerdo. Esa es la única conversación viable. Nada más, señores. Pese a eso insistió en que se buscará terminar relaciones contractuales con las compañías, con las que se han tensado relaciones y se han cruzado acusaciones por presuntos incumplimientos de parte y parte. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. Estamos de vuelta con más información. Treinta y ocho legisladores buscarán regresar a la asamblea en el dos mil veintiuno. En la lista hay una ex legisladora que fue destituida en este periodo y una actual asambleísta que tiene grillete electrónico y que es investigada por los supuestos diezmos. Karina Arteaga busca su reelección para el siguiente periodo legislativo. Presentó su solicitud de inscripción por el movimiento Podemos de Paul Carrasco. Arteaga llegó la primera vez a la asamblea por el movimiento Alianza País, pero su periodo se ha visto maricado por denuncias que presentaron sus ex colaboradoras. Denuncias por supuestos cobros indebidos. Su caso se encuentra en instrucción fiscal y la legisladora, quien es presidenta de la Comisión de los Trabajadores, mantiene arresto domiciliario y usa un grillete electrónico. Una de las provisiones es que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por esta clase de delitos. En este caso, lastimosamente no se lo tiene. A mí me parece que es bochornoso que los partidos políticos auspician a personas que han tenido actitudes reñidas con la justicia y con la moral. Sobre Arteaga también hay pendiente un proceso de denuncia dentro de la asamblea que fue presentado en marzo de este año y que sigue en manos del presidente de la asamblea. Es bochornoso que el presidente de la asamblea nacional tenga actitudes de blindaje. En la Revolución Ciudadana, 14 irán a la reelección entre los nombres figura Sofía Espín, quien fue destituida por la actual asamblea por visitar en la cárcel a un testigo protegido. Mientras que de Alianza País, solo seis buscan la reelección. El movimiento Creo también apuesta por la reelección de seis de los 18 asambleístas que son parte de su bancada. Como plan de trabajo, da al nuevo gobierno instrumentos jurídicos, legales, para que pueda generar inversión. Del PSC, siete van a la reelección. Ellos suman en su lista a Lourdes Cuesta, quien entró a este periodo legislativo por Creo y luego se separó. De los independientes, Ángel Gende quiere reelegirse por Construye Ecuador y lo mismo pasa con Jimmy Candel y Vilma Andrade por la izquierda democrática. La agenda legislativa que tiene que estar en acuerdo con el gobierno tiene que estar abierta. En Quito, Andrea Samaniego, veinticuatro horas. Mientras tanto, en el CNE continúa el análisis de las inscripciones de los candidatos de ámbito nacional. Siete binomios han sido calificados, dos están impugnados, cinco deben subsanar requisitos y uno está rechazado hasta que se dé la decisión final del Tribunal Contencioso Electoral. Mientras corre el calendario, no hay respiro en el Consejo Nacional Electoral que sigue conociendo informes técnico-jurídicos del cumplimiento o no de requisitos de los candidatos. Según nos actualizó el secretario general del Consejo Nacional Electoral, a la fecha son siete los binomios calificados, cinco los enviados a subsanar, uno rechazado hasta nueva orden del Tribunal Contencioso Electoral y dos impugnados. Los calificados cuya participación se confirma son Democracia Sí, Izquierda Democrática, Movimiento Ecuatoriano Unido, Movimiento Amigo, Partido Sociedad Patriótica y Partido Socialista y Concertación. Además, el binomio de Creo Partido Social Cristiano está calificado, pero también impugnado junto con UNES. Están decorriendo los plazos correspondientes de acuerdo a lo que establece el Código de la Democracia. Estamos sesionando prácticamente todos los días y, consecuentemente, se irá resolviendo de conformidad con cómo van desarrollándose los plazos venideros. En cuanto a las listas de asambleístas nacionales, tres están calificadas, tres enviadas a subsanar y cinco pendientes. Entre las calificadas están Unidad Popular Izquierda Democrática y la Alianza Partido Socialista Concertación. No hay ninguna negada hasta los actuales momentos, son siete listas que se encuentran objetadas y son cinco pendientes de resolver. En cuanto a los parlamentarios andinos, una lista está calificada, seis enviadas a subsanar y hay ocho pendientes. Continúan los plazos previstos por la ley y corren los procesos por los recursos presentados. Esta noche, el Pleno del CNE conocerá los informes sobre otras candidaturas inscritas. Además, las autoridades electorales deberán definir la suerte de las candidaturas de varios procesados por la justicia, como Abdalá Bucaramortiz, Daniel Mendoza y Daniel Salcedo. En Quito, Maregracia, Costa, veinticuatro horas. La Junta Provincial Electoral del Guayas trabaja en la calificación de setecientas sesenta candidaturas inscritas para los comicios de febrero del dos mil veintiuno. Entre esas postulaciones está la de Daniel Salcedo Bonilla como primer asambleísta de la circunscripción uno por Fuerza Ecuador. Más de setecientas personas se registraron en la Junta Provincial Electoral del Guayas para participar en los comicios de febrero de dos mil veintiuno. Pertenecen a dieciocho de las diecinueve organizaciones políticas habilitadas para inscribir candidatos. En su calificación actualmente trabaja la Junta, según indicó el presidente Julio Candel. Nosotros estamos a la espera de los informes técnicos jurídicos sobre los cuales vamos a tomar la decisión de calificar. De los setecientos sesenta inscritos que hay en total, cuarenta llevaron su documentación personalmente a secretaría y setecientos veinte lo hicieron a través del sistema informático. Como Daniel Salcedo Bonilla, quien aparece encabezando la lista de candidatos a la asamblea por la circunscripción uno de Guayas por Fuerza Ecuador. No existe en el Código de la Democracia algún artículo que diga que un ciudadano pueda ser eliminado de la lista de candidatos inscritos por tener algún proceso judicial. Pero según explicó el presidente de la Junta Provincial Electoral, en este caso hay más de un criterio técnico jurídico que examinar. El que hayan aceptado su candidatura, el que hayan presentado la renuncia ante el Consejo Nacional Electoral y que el Consejo Nacional Electoral haya procesado esa renuncia del candidato que participó en las primarias. Salcedo Bonilla, quien cumple prisión preventiva en la cárcel el Inca por ser pieza clave dentro de los casos de corrupción hospitalaria y comparte una investigación judicial con el fundador y líder de Fuerza Ecuador, Dalo Bucarán Puley. No cumplió con la aceptación de forma personalísima de su candidatura y no fue quien participó en las elecciones internas del partido, las denominadas primarias. Vamos a proceder a adelantar un poco los informes y nosotros el día miércoles vamos a tener la respuesta definitiva de los casos en cuestión. Encabezando la lista para asambleístas nacionales de FEA apareció también Abdalá Bucarán Ortiz, quien cumple arresto domiciliario, pues es investigado en tres causas penales. Se escribió vía online una hora antes del cierre del plazo legal. Pablo Romero, jefe de inteligencia del gobierno de Rafael Correa y sentenciado a nueve años de cárcel por el caso Valda, también intentó candidatizarse. Y el mismo Rafael Correa quiso aspirar a la vicepresidencia, pese a haber sido condenado por el caso Sobornos. Es evidente que están intentando utilizar las prerrogativas que supone una candidatura de cualquier nivel en esta elección nacional. Hay que evitar, no es verdad, que estas prerrogativas se conviertan en excusas y formas de evasión de la ley. Evitarlo significa aplicar la ley con fortaleza, con precisión. Luisa María Heredia, veinticuatro horas. Claro, ya. Bueno. Los dueños de las viviendas y locales afectados tras la explosión ocurrida el pasado sábado en Cumbayá, el nororiente de Quito, comienzan a limpiar los daños. Según el cuerpo de bomberos, en lo que va del año se han registrado diez explosiones de este tipo en la capital. Así es como desde temprano esta retroexcavadora contratada por la dueña de la vivienda empezó a derrocar lo poco que quedó de la edificación tras la explosión ocurrida la mañana del sábado en el centro de Cumbayá. Marco vivió allí durante ocho años. Hoy ve desde lejos como todo quedó en escombros. Entre las piedras divisa sus electrodomésticos, que durante años compró con esfuerzo. Pero pese a la tragedia que significa haberse quedado sin hogar, está agradecido de que sus hijos estén vivos. Yo a mis hijos les saqué de los escombros y todo se vino abajo, como ustedes pueden observar. La casa se destruyó completamente, mis cosas, perdí todo, me quedé en la calle. Él era uno de los arrendatarios de la edificación. Cuenta que unos días antes de que se iniciara el confinamiento por la pandemia, un extranjero arrendó el local y colocó un sitio de shawarmas. No había problemas hasta el día de la explosión. Estaba trabajando según vi normalmente, ¿no? Hoy no tiene a dónde ir. La noche del sábado y el domingo pernotó con su familia en la casa de un tío. Sus dos hijos de cinco y nueve años fueron dados de alta del hospital Bacortiz y no saben a dónde irán. Los vecinos, en cambio, intentan colocar nuevamente las ventanas, arreglar las puertas, hacen presupuestos. Está esto entre 15 a 20 mil dólares entre los ventanales de la casa grande y la construcción que está deteriorada. Todo porque está hay que demolerle. Esteban Cárdenas, comandante del Cuerpo de Bomberos, recuerda que los locales comerciales deben utilizar gas de tipo industrial. Sin embargo, por la pandemia se habría incrementado el uso de gas doméstico, sobre todo en actividades de restaurantes. Y obviamente esto ha hecho que muchos de los establecimientos de actividades que no tenían destinado esta actividad de restaurantes o preparación de comida estén trasladándose a este tipo de actividades, muchos de ellos en el mismo sitio y muchos de ellos están haciéndolo con distribución a domicilio y que lamentablemente no han sido notificadas. Durante el 2019 se registraron 23 explosiones de este tipo en la capital y en lo que va de este año ya son al menos 10. En Quito, Abelé Merizalde, 24 Horas. Más de 2.300 millones de dólares ingresaron al fisco solo durante el primer semestre de este año producto de la exportación de banano. El 33% de la fruta que consume el mundo sale de Ecuador. El país inició ya con la regularización de pequeños y medianos productores. Desde este lunes arrancó el proceso de regularización para productores de banano. El trámite, según el Ministerio de Agricultura, permitirá al sector tener una mejor estructura de comercialización y además facilitará a los agricultores el acceso a créditos. Pese a ser la actividad no petrolera que más ingresos representa al fisco, no existe un catastro actualizado del sector en el país. Solo durante el primer semestre de este año Ecuador exportó 208 millones de cajas de banano, lo que significó un ingreso de 2.350 millones de dólares. Y ya en cifras globales, el país representa el 33% de la producción mundial de banano. ¿Cuál es nuestro mayor mercado? Europa con 32%, seguido de Rusia con el 20% y de ahí Estados Unidos con el 9.8%. Hay que considerar que Estados Unidos hace muchos años era nuestro mayor mercado. Y aunque este año a pesar de la pandemia las cifras fueron buenas, casa adentro hay problemas. Por una caja de banano el productor recibe, cuando se respeta el precio oficial, 6 dólares con 40, pero la misma caja se la puede encontrar hasta en 22 euros en los mercados internacionales. No es posible que el nivel de mes llegamos a 2.000 millones de dólares porque es la cantidad proporcional. No entraba a las cuentas de los productores, se quedaban los intermediarios. De ahí que se necesita un trabajo en conjunto para mejorar los precios sin afectar la competitividad. Una carga arancelaria bien alta, ¿no? Y que nuestros vecinos están trabajando. El proceso de regularización para pequeños y medianos productores de bananos se extenderá hasta octubre del próximo año. Johanna Ramos, 24 horas. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Gracias por estar junto a nosotros. Empezamos este noticiero contándoles un hecho histórico. El tren del metro de Quito llegó con energía eléctrica desde Quitumbia hasta la Universidad Central. Este movimiento es parte de la fase de pruebas de este medio de transporte. Nos embarcamos en un viaje que nos hace sentir que estamos ya en un recorrido oficial del metro de Quito. Empezamos en cocheras y talleres en Quitumba, en el sur de la capital, hasta la estación de la Universidad Central. Se trata del primer movimiento de trenes con energía eléctrica. Estamos comprobando toda la compatibilidad de los sistemas. Recordemos que el tren funciona 100% con energía eléctrica. Entonces debemos tener el comportamiento dinámico de la vía y el comportamiento dinámico con la catenaria. Este recorrido en 10 de 15 estaciones como parte de la fase de pruebas es un hecho histórico. La meta es probar en operación comercial que indica una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Con este movimiento se puede constatar la funcionalidad de los 13 sistemas principales del metro. Energía, telecomunicaciones, señalización para los túneles, entre otros. Tendremos ya más de 5 trenes perfectamente habilitados y todo el trayecto desde Quitumba a Labrador moviéndose a alta velocidad. Este recorrido fue la Universidad Central, donde es una de las 5 estaciones multimodal y donde los pasajeros del metro podrán tomar el sistema de transporte público en superficie. Que tiene más de 50 mil viajes diarios, que provee un sistema de transporte público de calidad a la universidad pública más grande que hay en el Ecuador. La construcción del metro de Quito registra un avance del 98% y se estima que la obra sea entregada en marzo de 2021. Helen Quiñones, 24 horas. Y en este mismo tema les contamos que la empresa pública metropolitana Metro de Quito presentó la propuesta de extensión de la primera línea del metro de Quito hacia el sector de la Ofelia con un recorrido de 5,4 kilómetros y la construcción de cuatro estaciones. Según los estudios de factibilidad realizados y luego de la experiencia adquirida en la construcción de la primera línea del metro de Quito, el costo de construcción es relativamente más bajo que otros países de la región. Según la empresa Metro, las inversiones podrían iniciar en 2021 y finalizar en 2023, dependiendo del cronograma de inicio de obra que se determine. A ver, Metro de Quito ha trabajado con todo su equipo en tener las aprobaciones técnicas para poder generar la extensión hacia el sector de la Ofelia. El hito que se marcó en esta semana es que la banca multilateral ya nos aprobó los fondos para poder arrancar los estudios de ingeniería y de esa forma en cuatro o seis meses de entregar al Ministerio de Finanzas los estudios para que puedan ya tomar la decisión de financiamiento, puesto que existe la voluntad por parte de la banca multilateral. En otros temas, docentes de centros infantiles entregaron protocolos individuales al COE nacional para solicitar su reapertura. Varios de ellos han tenido que cerrar sus puertas de forma definitiva por la crisis generada por la pandemia. Hasta las instalaciones del ECU 911 llegaron alrededor de 70 docentes para entregar al COE nacional protocolos individuales para un plan piloto que permita la apertura de los centros de desarrollo infantil. Contienen toda la guía de higiene, las normas de bioseguridad, los equipamientos que nosotros estamos implementando en cada una de nuestras instituciones y todas las medidas de los protocolos, cómo vamos a realizar cada una de las actividades que nosotros desempeñamos en el día a día. En el lugar le recibió Juan Zapata, miembro del COE, quien aseguró que se analizará esta propuesta. Esto tiene que pasar a revisión de las mesas técnicas, en este caso a la mesa 5 y de la mesa 2. Será puesto también en consideración y cualquier análisis desde el punto de vista técnico es pasado a la plenaria en donde este cuerpo colegiado toma la mejor decisión. Para las docentes, el cierre de los centros debido a la emergencia sanitaria ha sido realmente complicado. Tenemos nómina de personal que está bastante alterada, gente que está sin trabajo y pues nosotros también como agentes generadores de la economía del país tenemos algunas situaciones impagas como en el IES, en el SRI. Por ahora están a la espera de una respuesta que avale la apertura ya que son alrededor de mil centros de desarrollo infantil que funcionan en Quito. Fernanda Ceballos, veinticuatro horas. Estamos informando en veinticuatro horas. El acceso a internet limita el ingreso a las clases virtuales en zonas rurales del Carchi. Los padres de familia acompañan a sus hijos a los pueblos más cercanos para que puedan realizar sus tareas. Julio Andrade es la parroquia más grande del Cantón Tulcán. Sin embargo, las limitaciones económicas son evidentes, principalmente en las más de veinte comunidades asentadas en el perímetro rural que no cuentan con acceso a internet o telefonía móvil, limitando la educación de sus hijos en esta nueva realidad. No, soy del campo y no tengo internet ni celular, solo de los otros, nomás. El infocentro de la cabecera parroquial se convierte en la única alternativa para cientos de estudiantes que no cuentan con una computadora o celular. En mi casa no hay internet, porque no hay las posibilidades para poner una línea estable de internet. Si no, todos tenemos las facilidades de tener una computadora, acceso a internet en casa. Pero aquí no llegan únicamente niños, sino también adultos en busca de ayuda debido al analfabetismo digital. Yo fui de las primeras personas que vino a aprender, o sea, a manejar, a aprender la computadora. Esta es la nueva realidad que modifica el diario vivir en las zonas rurales, donde las obligaciones se multiplican, pero la tecnología aún no llega. Nosotros nos comunicamos con los docentes para que nos envíen por WhatsApp las tareas y nosotros les damos imprimiento. Los padres acompañan a los pequeños tanto en las clases como en las largas caminatas de retorno a sus hogares. Un grave accidente de tránsito se registró en la vía Loja-Catamayo y dejó a una persona fallecida. La explosión del vehículo ocasionó un incendio que necesitó de la intervención de bomberos para evitar que las llamas se extiendan a las viviendas del sector. Este fin de semana se registró un grave accidente de tránsito en la vía Loja-Catamayo que dejó a un fallecido y varias personas heridas. Según las primeras investigaciones, el accidente se habría ocasionado por exceso de velocidad. El accidente sucedió porque el borrachito que venía en la calle ya estaba de allá para acá. Había una camioneta detrás del señor del borrachito que venía haciendo parqueo para que los carros lo esquiven. Pero vino ese camión que se estrelló y lo atropelló porque vino muy veloz. El camión se estrelló en un poste quedando en llamas. Moradores del sector afirman que no es la primera vez que se dan accidentes de tránsito en este sector. La persona que falleció era un transeúnte de aproximadamente 45 años de edad. Que vi que se estrelló contra el poste, como acaban de ver. Yo venía en la parte de atrás, yo venía de civil en mi auto, venía a tanquear el vehículo y en lo que me percato de eso, ¿sí? Mis compañeros de turno de guardia inmediatamente llamé y están aquí los compañeros, ¿sí? Bomberos y Policía Nacional brindaron la atención pertinente a las personas involucradas en el accidente y para evitar que las llamas se extiendan a viviendas del sector. En Loja María del Rocío Coronel, 24 horas. Un grupo de ciudadanos fue asaltado a mano armada en Cuenca este fin de semana. Uno de los afectados persiguió a los delincuentes quienes en su huida dispararon. No se registraron personas heridas. Es la huella del impacto de bala que recibió este vehículo Vitara. Por fortuna, el disparo no afectó a su conductor, que perseguía a unos delincuentes en motocicleta, que minutos antes habían robado a mano armada varios teléfonos celulares. Estamos entre cinco compañeros, fuimos asaltados con un arma de fuego, en la cual, bueno, fuimos saqueados por lo que son teléfonos, billeteras, documentos. Al rato que los señores se procedieron a retirarse, les procedí a seguir con mi vehículo, la señora estaba en una moto. Al rato de perseguir, les comenzaron las señoras a disparar, a atentar contra mi persona. El robo se registró en la avenida 10 de agosto al sur de la ciudad y terminó al norte en la avenida de las Américas. Un policía motorizado apoyó la persecución. Sin embargo, los antisociales lograron huir tras disparar. Lástimamente, el señor policía se cayó, bueno, no está herido. Le seguí a los señores, pero ya perdí el rato, lo que es por la Plaza del Arte. En la cual las señoras, que al rato que di la vuelta, las señoras se dijeron por la parte de acá arriba, lo que es de la verdad, lo que está en realidad. La policía armó un operativo por toda la ciudad, sin resultados. Estamos verificando, las unidades están en circulación, verificando con las características impartidas, a ver si nos ubicamos a esos ciudadanos. En Coiquimán Rodríguez, 24 horas. Amigos, les agradecemos por haber estado este día junto a nosotros y les invitamos para que se comuniquen a través de nuestras cuentas en redes sociales. En el Instagram y en el Twitter somos arroba 24 horas UIO. También tenemos nuestro número telefónico, al cual directamente se puede comunicar con nosotros. Ahí está el 099 48 91 34 3. Y también tenemos nuestro correo de primera mano arroba teleamazonas punto com para que usted ahí nos envíe las fotografías, los videos y también todos los datos desde sus diferentes sectores para que en sí podamos hacerle un seguimiento y las autoridades puedan dar una solución a sus problemas. Buen día para todos. Gracias. 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 Gracias.